A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quiera sentar. Puede que para lo que te quiero decir te quiero sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... Victoria, mamá, pon tú que 50. Rato hecho, 50 tengo. No, no, pero ya en serio, siéntate, anciana. A ver, ya, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya, ¿por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija, pero entonces soy la más bendecida del mundo. Ya, descansa tantito. Sí, no manches, dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta y no van a cambiar eso. No, hombre, mija, felicidades y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada, estoy muy feliz, pero no manches, mija, otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quién experimentar, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí, ¿se pondrá borracho o no se lo toma? No, 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 no estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado húguito, sí? Sí, se pone bien contento el húguito. No, no le hemos dado. ¡Las voy a matar! ¡Ets! No te puedes enojar, que estás embarazada y el estrés, hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé húguito de antro y se me quedó allá, lo recogió hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. ¡Ven aquí! Hola, Ziki. Me dijo mamá que estás triste, ¿qué tienes? No, nada, estaba triste, pero ya se me pasó, estoy bien. ¿Seguro que no eres Géminis? Seguro, Victoria, y eso no tiene nada que ver. A ver, ¿qué quieres? Pues te traía un regalo, pero ya no te lo voy a dar. No, dámelo, dámelo, me vas a animar. ¿Qué es, qué es? Mira, es igualito a ti. ¿Qué es eso, Victoria? Es un marciano y está encuidado. Victoria, eso no se parece en nada a mí. Claro que sí, si por eso lo compré, mira, hasta le pinté pelos en la cabeza. ¿Y por qué compraste un muñeco encuerado? Es que mira, no tiene popis como tú. ¡Victoria! Bueno, pues si no lo quieres me lo quedo. Vámonos, Ricardo. Vic, no le digas mi no... Hola, Ziki, adivina quién tiene 12 millones. Ya sé, Vic, justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado, no manches. Ay, ya, Ricardo, ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? No, Victoria, no me refiero a 12 millones de semillas. Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok. No me digas eso, Ricardo. Sí, ya somos 12 millones de vikingos. No, no te creas, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no soy... ¡No, Victoria, por favor! Estas son... ¡No, no, no, no! ¡El oficero que te hace viajar al futuro! ¡No, no, no, no! Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! Disculpa, Victoria del futuro por traerte a escuchar esto. Hoy por ser... ¡Yo soy 12 millones! ¡Te las ganamos a ti! ¡Hola! Quedo 20 chocolates. ¿Qué me vas a dar a cambio? Hola, mi amor Hola, tía A ver qué estás comiendo Ah, son unas papitas, se llaman takis ¿Quieres? Pican, porque tú sabes que en Cuba nosotros no comemos picante ninguno No, no pican nada Ah, bueno, entonces te voy a agarrar una Están buenas, ¿verdad? Sí, ya sé, son riquísimas, a mí me encantan, yo me las como a cada sal ¿Qué tienes? No te gustaron, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quieres otra? Ah, te estás ahogando, te picó mucho Corre, corre a ver a mi mamá, ella te da leche o algo Ay, Dios Hola, Vic Hola, cuñada ¿Qué comes, pica? No, ¿quieres una? Hola, Vicky, ¿por qué ya no soy tu fondo de pantalla? Ah, perdón, Vic, es que Ana se puso celosa y me mandó a quitarlo Ah, mira, me pides tu teléfono, voy a hacer una llamada Gracias ¿Con qué celosa, Ana? Vas a ver Descargamos Magic Widget, My Icon Changer Nos tomamos una foto Lo bueno es que es para iPhone y Android Editamos nuestra pantalla Y escogeremos el número 6 Ahora sí, Ricardo, vas a ver mi cara en todos lados Literal, en todos lados Te estoy observando Ay, yo, Ana, ¿le puedes dar el teléfono de Vicky? Sí, claro Oye, ¿por qué está tu cara en todos lados? Porque yo soy su hermana ¿Y cómo lo hiciste? No te voy a decir Te doy 10 chocolates Usé Magic Widget y My Icon Changer, es una aplicación, te va a encantar Voy a poner mi cara en todos lados Tóxica Hola, preciosa Hola, Máximo Ay, me voy a recostar aquí porque vengo muy cansado ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual bien, pero no tan bien como tú Tan preciosa, como siempre Ay, muchas gracias Ah, ¿quisieras salir conmigo? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, porque siempre te lo pido y siempre dices que no Y es que, Victoria, yo te quiero Yo también te quiero, Máximo No puedo creer que esté pasando esto ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues Máximo ¿Qué? Máximo ¿Qué, Victoria? Máximo, despiéntate ¿Qué? ¿Qué? ¿Victor? ¡No! ¡No! ¿No qué? ¿Te quedaste dormido hablando con...? ¿Qué raro eres, Máximo? Y aparte estabas así como de Ay, Victoria Ridículo Eres imposible, ¿verdad? Soy inevitable Ay, no es cierto Mira ¡Ah! ¡Está encuidado! ¡No! ¡No! ¡Está encuidado! ¡No! ¡Está bañando! ¡Oiga! ¡Está encuidado! Hola, te mata Veo que vienen solas ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido Estamos bien así Las mujeres estamos hechas para servir al hombre Es un honor que tu madre no quiere tener Mi mami dice que tú piensas así porque estás en una cuarentena No Porque eres una cuarentona Vic, vamos a comer algo Uy, ¿por qué me vio así? Adiós, te mata No alcanzó a comer tacos ¿Qué haces, hija? Uno de los amigos de Ricky Me dijo, vete, niña Y me empujó Así que lo voy a golpear con esta sombrilla Hasta que se ¡Maya! Victoria, ya hemos hablado de esto La violencia no está bien Podemos ir a hablar con el mamá Por favor, dile algo Victoria ¡Dale con todo! Van a llover, put Victoria Lo siento, mami Ay, ma, los consejos que le das ¿Ma? Voy a matar al bastardo Vic, necesito tu ayuda Todo tiene un precio Pero ni siquiera te he dicho qué es Todo tiene un precio Está bien Dime qué pasa Quiero salir con él el sábado Pero sus papás no la digan Ok ¿Ese sábado dice el verdad? ¿Sí? ¿Teléfono? Queridos señores y señoras Rodríguez Se acaban de ganar los boletos de entrada Para el concierto de Chayanne Este día sábado a las 7 pm Los esperamos con mucho gusto Listo ¿Un concierto de Chayanne? Sí, es mi amigo Le vendí dos caballos hace un mes Ahora, si no quieres nada más Lárgate de mi cuarto Y van a ser mil pesos Déjalos en la mesita Eh, sí, sí Gracias Oye gorda ¿Qué pasó amor? ¿Qué me pongo para salir con los muchachos? Pues ¿a dónde vamos? No amor Vamos puros hombres Ah ya Sí ¿Nos vamos ya? ¡Oye! Gracias por ver el video Gracias por ver el video O paras o te pado, ¿eh? Ok, chamacos, ¿qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama Tal vez un salmón a la mantequilla ¿Qué es eso? Aquí no hay eso Tráete unas enfrijoladas ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol, riquísimo Lo que ella pida ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno Gracias por aparecer en mi vida De nada Ok, pues aquí están las enfrijoladas Ok Exquisito ¿Es adoptado? Pinche batito, estás bien mamalón Y tienes el culillo Bien mamalón ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, qué feo caso! ¡Ay, no es cierto! 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 Deja que no te acerques a la pervertida Y si te veo cerca de ella El punto es que no me hagan ¿Eh? ¿Qué? Me da mucho gusto A mí cuando me corrieron el trabajo Ya fue la... Sentimientos, deprimelos, deprimelos Todos modos no sabemos Si es para salir conmigo O porque Victoria... El punto... ¿Comprar? ¿Qué iba a decir? Oye, es que ya te pide Sí, nada más tienes 50 Ya le pedí a Vita Y todavía no le paga Y ripando siempre... ¡Ay, ripar! ¡Ahora no! ¡Dicardo! Es que no se acomoda Sí, sí, tranquilo Oye, estaba jugando que estaba... Estaba jugando que... Y truco... Pues es... ¿Pues para qué? ¿Qué quieren que haga? Pues es la única que haya... Tienes que comprarme una bolsa Tienes que comprarme un colquillo Tienes que comprarme un perro Tienes que comprarme una sábana Tienes que comprarme un iPhone Tienes que comprarme unas tenis Tienes que comprarme una tablet Ahí está ¿Tienes que comprarme una tablet on your own? Tienes que comprarme alitas barbecue Tienes que comprarme un escritorio Tienes que comprarme una compu. Tienes que comprarme un coche. Tienes que comprarme, Tommy, un coche. Tienes que comprarme, Tommy, una camioneta. Tienes que darme una camioneta. Tienes que comprarme una casa. Ya que estamos pidiendo, tienes que darme un bebé. Tienes que comprarme una casa. Ver cómo reaccionaríamos ante situaciones de gran importancia y ver cómo evolucionaríamos sin la ayuda de ellos. ¿Dónde podría comprar de lo que fuma el ziki? Pero en serio, comparado con todo el universo, somos una cosa pero tan pero tan pequeña. No somos nada. Hay que llevarlo a terapia. Por eso nuestras parejas nos abandonan. Porque se enteran que no somos nada. Tal vez por eso Ana me engañó. Ricardo, mi hijo, ¿te comiste un brownie que dejé en el refrenic? No me eches, Vita. No, pero ya entendí. Ya entendí todo. Vámonos al chicodo. Hola Vic, oye, ¿me puedes meter en el equipo de fútbol? Es que me volvieron a sacar. No creo, Vicky. Te doy 10 chocolates. Es que eres muy malo, Ricardo. El coach ya me dijo que de plano eres terrible. No es cierto. Si ayer metí un gol. Te metiste un autogol, Ricardo. Y ni siquiera fue a propósito. Por favor, Vic. Y te prometo que mi próximo gol te lo dedico. Ricardo, es más probable que les juegue yo les rodillas a alguien a que metas un balón en esa jaula. Por favor, Vic. Te lo ruego. Te doy 30 chocolates. Bueno, está bien. ¿Bueno, coach? Seguramente te dice que sí. Se anunció. Hola, ya llegué. Hola. ¿Dónde estabas, Vicky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? No, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale. Síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, sí, sí. No pares, eh, patísimo. Ándale. No pares, no pares. Espérate. Sí, patísimo. Me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, sí, sí. Hazlo un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Ah, sí? Me parece un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Vicky? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio, ya me harté. No, ya, Vicky, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. ¡Sube! Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Pues voy por otro trago. Ahora vengo. ¿Y si te gusta, bro? No, bro, solo lo estoy usando. Eso es. Hola, ¿tú eres el dueño de Mercedes Benk? Es plateado que está allá afuera. Y es carísimo. Sí, es mi bebé. Ah, se está incendiando. ¿A dónde van? ¿Dónde están todos? Pésima fiesta, tía. Pésima fiesta. Ok, y el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija, yo lo sé y le enseño lo necesario. No, mamá, lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio, Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí, a mí también me gusta, anciana. Estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo, me caes muy mal. Ajá, ¿pero qué? No, ya, eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria, tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver, no te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón hueles así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonelli y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa, se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste. Lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba dependiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no. Siempre peleaba. Estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá. Ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí. No. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Patia está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense lo de mi papá. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Ay, Aurelio. Le estoy... Llame y llame y no me contesta Pati. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo lo hice porque estás embarazada y dije capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé. Pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni diez minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita cinco mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño siete. ¿Tu papi norteño siete? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad, ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Patty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Bueno, ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. ¿Qué? A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Oh, Davita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Esas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas. Que era toda una broma. Que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime, ¿qué les hiciste? Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola. Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado. Y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira. Otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. Una vez. Ya supéralo. ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? ¿Se fue a sacar su licencia? No. No pude sacar nada. ¡Cien personas hay delante de mí! Hay una fila larguísima. Y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria. Porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no. Es que no tengo mi licencia. No, no, no. Es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami. Eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no. Tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Estoy, Ramón. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, ¿por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues vamos a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? ¿Por qué mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico? Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá. Si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Es lo que yo digo. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Nada, Vicky, me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Vicky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vicky, es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vicky? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no llores, no llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vicky? Ricardo, ¿me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años? ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo que es que te van a ir molestando? A ver, niño, niño. Se salió. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que yo me vengo entrando de que ayer fue nuestro cumpleaños y tú hiciste una fiesta y no nos invitaste? Ay, pues es que no pude, hija. No había manera. ¿No nos podías sacar y ya? No, hija. Bueno, ¿al menos nos guardaste pastel? Sí, claro, y regalos. Seguramente no nos invitó, Victoria, porque tú siempre en las fiestas te portas mal. Claro que no, no nos invitó porque no quiso. Claro que no, mi mamá nunca haría algo así. ¿Verdad, ma? A ver, pues no los invité porque luego cuando los saco la gente piensa que estamos locos. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y si celebramos ahora? Me parece bien. Si quieres, ve por un pastel. Ay, sí, y a Sheppel 8 para cantarnos las mañanitas. Estas son las mañanitas. No, ¿sabes qué? Me surgió algo, ma. Sí, y a mí también. Ay, por cierto. ¿Y a qué que está pasando? Me voy. ¿Hola? Bienvenida, Ana. Toma asiento, por favor. Sí, ahora me siento, pero ¿por qué están las tres aquí? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero ellas están locas. Así que yo me voy. Bueno. Ana, ¿sabes lo que le pasaría a alguien que engañase a Diky? Le pasaría esto, mira. Te haré una pregunta sumamente importante. ¿Sabes cocinar? Pero cocinar bien, no maruchan. Pues sí sé, pero no creo que eso sea importante en una relación. ¿Serías capaz de engañar a Ricardo? ¿Y sabes jugar a los Legos? No sería capaz de engañar a Ricardo y no sé jugar a los Legos. Bueno, Ana, aún así te aceptamos. Bienvenida a la familia. Se cuesta. Oh, Daba, oye, todos vamos a salir. ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, ¿sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo? No, no tengo muchas ganas, mija. Pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada dato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Victoria! Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una ruga no les dejé. ¡Una sola! ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ten, 150 pesos. Excelente, mami. Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro, súper limpios. ¿Tendiste las camas? Absolutamente todo lo que me pediste, lo hice. Muy bien, Vic. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Ajá. Fija, ten mucho cuidado porque tu hermano tiene examen mañana. ¿Es en serio, mami? ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustan o qué? ¿Qué pasa? Es que cuando Ricardo está bajo presión se pone medio loco. ¿Con qué te refieres a loco? ¿Alguien sabe dónde dejé mi libreta? Diki, no te des pantalón. Ah, sí es cierto, lo olvidé. Y es que el problema es que no solo no encuentro mi libreta. Tampoco me acuerdo dónde puse los apuntes en la última clase. Diki, tranquilo. Todo va a estar bien. Y no me va a dar tiempo de analizar todo y aprendérmelo todo completo y poder hacer un buen examen en la clase. Ricardo, pero no te estreses, yo te puedo ayudar. Y la última vez que saqué una mala nota en el examen me fue mal y casi me suspenden. Ricardo, que te estés quieto, que todo va a estar bien. Y yo no sé cómo le voy a hacer si lo hablo... Que te estés quieto, te estoy diciendo. ¡Victoria! Ya cálmate. Ya ya hablé con tu maestro y ya pasaste el examen. Pero ni siquiera lo presenté. Sí, sí lo presentaste, nomás que con todo el estrés no te vas a acordar. ¿En serio? Ok, ya me voy. ¿En serio ya lo presentó? No, yo lo pagué. A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego y me voy a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija, esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón, está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic, me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡No! Ok, vikingos. Necesito que vean algo. Hola, ¿qué tienes, Ricky? Nada, quería darle algo a mamá porque la ascendieron. ¿Tú qué le diste? Yo hice que la ascendieran, Ricardo. ¿Qué más le voy a dar? Ah, cierto. Es que no tengo nada para darle. Lo único que tengo es esta lata de refresco. Y ya me lo tomé. Pues yo puedo hacer algo con la lata si me das algo a cambio. Vic, ¿qué vas a lograr hacer con una lata de refresco? Bueno, pues entonces no le des nada. No, bueno, está bien, confío en ti. Te doy cinco chocolates, ¿está bien? Ok, dame. Ay, Victoria, ¿pero qué vas a hacer con una lata? Listo, ahí tienes, una flor. Dile que la hiciste tú y ya. No manches, Vic. Lo sé, es un talento. Oye, ¿y crees que le guste? Pues si me das eso a mí, te lo aviento a la cara. Pero mamá dice que lo que hacen los hijos es especial. Bueno, gracias, Vic. Sí, de nada. Espero mis chocolates. Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero, pero nada, ¿qué dices, Otolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada, estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que... Pues es que yo iba pasando la calle, casi me atropella y entonces me empujó y me dijo que era un tonto. Entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic. Y perdón porque te echaran la culpa. No te preocupes, pues ya estoy acostumbrada. Pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí, lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo respondo por ti. ¿Eh? ¿Pero es un policía? Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No. No, que sea la última vez. Ok. Hola, Vic. Oye. Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú. Ah, sí. ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible. No, no creo que me diga. Oye, hija. Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada, es que tuve una reunión con unos clientes como que de bajo mundo ahí y quería verme mala. ¿Se puede saber quién te dio permiso para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto de las reuniones? Qué mal ejemplo me das. Victoria, que sea la última vez que se te ocurre a ti hacerte algo así en la ceja o en donde sea. Y ni se te ocurra aparecerte con un tatuaje. Pues, es broma. Es que yo no sé de dónde sacas todo este ejemplo. ¿Quién le copia todas esas cosas? Hola. Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no, pues. Ok, se ve cool, ¿eh? Hola, Ziki. Hola, Vic. ¿Qué pasó? ¿Te puedo pedir un consejo? ¿Tú? ¿Me quieres pedir un consejo a mí? No, era broma. Ya me voy. No, ya, Vic. No seas orgullosa. Dime qué pasó. Pues, Máximo me regaló algo muy caro y yo lo vendí y ahora se enteró de que lo vendí cuando le dije que yo lo tenía y ahora no sé qué hacer. Bueno, al menos estás aceptando que fue incorrecto que lo vendieras. No, simplemente no pensé que se fue a enterar. No, Vic. Tienes que aceptar que estuvo incorrecto. No vendes algo que alguien te regaló con cariño. Bueno, es cierto, es cierto. Y bueno, ya que estamos pensando como buenas personas, ¿qué consejo necesitas? Pues, necesito saber qué hago ahora. Vic, tú eres muy inteligente. Tú sabes qué hacer. Lo correcto. Tienes razón, chiqui. Voy a decirle que me los dobaron, chiqui. Qué buenas ideas, ¿eh? Ahora vengo. No, pero yo no me refiero. Eres una mente, hermano. Pero no me refiero a... Mami, voy para una fiesta. Todo el mundo va. Vos no vas. Pero ¿por qué? Si va todo el salón. Vos no sos todo el salón. Vos sos mi hijo. Sobre mi cadáver de esta casa no sale nadie. Te voy a enojar. Enojate. Luego se te va a pasar. Pero soy infeliz. No te preocupes. Yo también era infeliz a tu edad. Pero me saco buena nota. Es tu obligación. Me voy a decir a mi papá. Dile, si me dice algo yo le doy su fiesta a los dos. Te voy a dar motivos para que llores. ¿Dónde vas? ¿Puedo disparar? ¿Sí? Pedir repuertos. ¿Sí, diga? Necesito esfuerzos. Tengo un herido. ¿Y cuál es su estado? Yo estoy soltero. Pero ahora no es para cometir autonis para que me coqueteen. ¡Ten herido! Ah, como yo no te digo ahora, ahora vas con mi compañero, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Quién anda ahí? ¿Un gato? Ah, ok. Un momento. ¡Los gatos no pueden hablar! ¡Ay, es verdad que me hizo! ¡Meow! Ah, sí es un gatito. Esa flor que están naciendo, es eso que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. ¡Laco, me pagas! ¿Tienes plata? ¡Kiko! ¡No, nada más! ¡No, no, no! ¡Ese sí lo es! ¡Mati! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué joder! Acá te traigo la manutención del nene. Ya pude traerte la manutención de este mes. Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes. Cada vez se pone más insoportable, ¡Dios! ¡Papi! Hola, hijo. Cachete, escúchame. Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa. Ya se la doy. ¡Gracias! ¡Por fin mayor de edad, Cachetes! Es mi última manutención. ¿Papi? ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa. Decirle a tu mamá que esperé tanto este día, que esta es la última manutención que le doy. Tomá. Gracias, viejo. ¡Y que al fin me libro de esa vieja bruja! Yo le digo... ¿Papi? ¿Y qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. ¡Papi! ¡¿Qué haces?! Ahora me debes un dólar. ¿Por qué? Por la dona que te comiste. ¡Pues yo no te pedí, dona! ¿O no sos el que limpia los libros ahí, en la quina? ¡¿Qué haces yo?! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos. Cuando paras el auto, venís corriendo, me limpias todos los viderecitos sin preguntar y después me pedís plaza. ¡Yo no te voy a dar nada! ¡¿Cuándo?! ¡¿Cuándo?! ¡¿Qué no vas a dar nada?! ¡¿Cuándo?! 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 ¿Qué parece? ¡No estoy matcheando, mi amor! ¡Agrá tus cosas y te vas de la caja! Mi amor, tranquila. Mira, me descargué el app para buscar quién está en la aplicación y si encuentro a alguien conocido, me entero que está de trampa y lo expongo. Mira, ¿vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira... Bajé Inner Circle porque los perfiles están verificados, mi amor. ¡No es una cuenta falsa! ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? Eh... El Altito, este... ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no, tranquila. ¡Toma el palo, por favor! ¡Toma el palo! ¡Juancito! Diga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? ¡Ah, qué fácil! Roma tiene al Coliseo Romano. ¿Y París? La Torre Eiffel. ¡Muy bien! ¡Jorgito! ¿Vos? ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? ¡Ay, qué... ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? ¿Y Argentina? ¡Al Obelisco! ¡Yo, señor! ¡Tengo una! ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que Perú tiene las ruinas del Machu Picchu. ¿Y el anciano? ¿El Pichu del Machu en ruinas? ¡Juancito! Buen día, clase. Les pido que hagan silencio, por favor. Sáquenme todos el informe que asignamos ayer acerca de la física cuántica y también sáquenme los seis trabajos que pedí ayer a la última hora. No me pongan esas caras que ayer se los dije muy claro. Ah, saquen también la hoja para hacer el examen de química y de paso saquen otra hoja más así les hago un examen sorpresa. Luego, de forma ordenada, van a venir cada uno a entregar su maqueta del planetario solar muy bien hecha. Kiko, Kiko, recuerda que a usted le toca exponer hoy solo sobre la evolución del hombre en la historia. Hoy también tenemos el taller grupal, así que por favor levante la mano quien no tiene grupo. Mami, pero ¿por qué hiciste eso? No, cachetes, estás muy chico para tener novia. No. ¿Ya? Ya no, porque mi madre me despantó. ¿Por qué? Porque está muy chiquito, Rubén. Ah, esas cosas te preocupan. A mí me preocupa cómo se sienta. Papi, ya te dije que es por comodidad. ¿Cómo va a ser comodidad? Yo me siento así, se me aplastan los ojos. No me interesa saber que te aplastas, ¿sí? Mami, pero yo la quiero. Cachetes, no. Disfruta tu niñez y vos como padre decide algo. A ver, campeón. Escuchame una cosa. Nunca te dejes hacer chupetones porque te espantan el ganado. ¡Rubén! ¡Pero la verdad se te van! Un consejo sano, inteligente. Cuando juegues a la botella borracha, sentate al lado de la más linda sila. ¡Tampoco ese! ¡Pero es inteligente! Uy, ¿dónde está mi chaclar de cierro? Papi, ¿y cómo me boto este chupón que tengo acá? ¿Tienes uno? ¡Sí! Mira, tu mamá en su maquillaje tiene una base. ¡Hola, Soak! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes Instagram? Voy a sacarla con vos. ¡Mami! Creo que ya es todo de que me compres un celular. ¿Perdón? Mira, a mí no me venís con exigencias. Y después, ¿por qué querés un celular ahora? ¡Ay, mami! ¿Por qué todos tienen uno? ¡Ah, claro! O sea, que si todos se tiran a un pozo, vos también te tirás. ¡No! ¿Ya me quedo con sus celulares? Bien pensado. ¡Amiga, ayúdame! ¿Y ahora qué pasó? ¡Mi novio me engañó con mi mejor amiga y su compañera de trabajo! ¡Ay, yo te dije! ¡Yo te dije a vos o no te dije, eh! ¡Te está engañando! ¡Él te está engañando! ¡Pero vos seguís ahí! ¡Vos seguís ahí! ¡Te dije! ¡Que él te está haciendo cornuda! ¡Te dije! ¡Dornita, abríme! ¡Me está tocando la puerta! ¿Qué hago? ¡Ni se te ocurra abrirle! ¡Ni se te ocurra! ¡Así es un desastre natural! ¡Así se acaba el mundo ahora mismo! ¡Vos te quedás ahí sentadita! ¡Ok! ¡Amiga, no le abras! ¡Ok! ¡Amiga, no le abras! ¡Ok! ¡Dale, mi amor! ¡Conversemos! ¡No le voy a abrir! 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 ¿Yo qué te dije? ¡No le abras! ¡Tu amiga soy yo! ¡Y si te digo no le abras es no le abras! ¡Pero a ellas le gusta que le hagan sufrir! ¡Y vos te quedás ahí! ¡Mami! ¡Mi amor! ¡Papi! ¡Voy a ser influencer! ¡Voy a vivir del canje! ¡Voy a vivir de los trenes de Tik Tok! ¡Y no voy a estudiar! ¡Ay! ¡De mi medal! ¡No! ¡No! ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está que me...? ¿Mami? ¿Qué haces? Eligiendo la universidad en la que voy a estudiar cuando termine el colegio. ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Qué bien! ¿Y? ¡Contame qué viste! ¡Sí mami! Se llama Unitec, entré a su página web y dicen que tienen más de 55 años de experiencia educativa y además me metí a sus instalaciones y laboratorios y se ven muy cool. ¡Ah! Me parece perfecto. ¡El ambiente es muy bueno mami! ¡Y tiene una bolsa de trabajo así pueda trabajar desde que yo me gradúe! ¡Gradúe! ¡Ay mami! Unitec tiene muy buenas opciones de pago. ¡Sí! ¡Sobre todo apoyo económico! ¡Como una beca académica mami! ¡Me encanta! Lo difícil va a ser elegir la licenciatura o la ingeniería que quiero. ¡Pero ya estoy en eso! Igual de estudioso como el padre. Rubén, ¿quién descubrió América? ¡Messi! Cuates, bienvenidos al juego de pastel objeto. Ustedes van a decir si es pastel o objeto antes de que lo corten. Pastel o objeto. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Pastel o objeto. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Y eso ha sido todo por hoy. Va a ser más divertido cuando aprendas en pasteles. ¡Buenas! ¡Hola! Denme un café con leche por favor. Sí, como no. Ahí tenés. Échenle una cucharada de azúcar. Échale otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. Señores buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella. ¿Una botella entera? Uy que abusiva. Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho burguesas para llevar. ¿Qué? ¿Aquí me va a estrellar a mi hija? Nos agarramos de los pelos las dos Vení pa' la cara ¿Qué querés? ¿Guate? Si una gallina se asusta ¿Se le pone la piel de persona? ¡Dormirle! ¿Te gusta, no? No, no, no Te dije su nombre y se ondeíste ¿Y cómo no me voy a reír si se llama? Analízame el culo Dale Acá estoy Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Estás segura? ¡Segura! Anda al baño, anda al baño, anda al baño Hola amor Hola mi amor ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa No, nada, nada mi vida ¿Por qué? Ah ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media Fui al centro Fui al centro Me gustó esa media La compré Y si te gustaba a vos Iba y compraba la otra Ah Voy al baño No, no, no Al baño no vayas Hoy lo tapé el baño ¿Lo tapaste? Es la primera vez que pasa amor Dale Amor ¿Y vos quién sos? No sé Estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro Y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer ¡Hija de puta! Papi ¿Qué pasó? ¿Qué es un preinfarto? Un preinfarto es cuando Te tocas el bolsillo Y no sentís tu celular ¡Ah! ¿Y un infarto? Un infarto es cuando Me doy cuenta que lo tiene Tu mamá en la mano Y está desbloqueado ¡Ah! Cuénteme, ¿qué le pasa? Doctor, no sé Pero es un dolor Que empieza desde acá Desde la cintura Sube hasta la espalda Recorre la espalda Y cuando llega el pecho ¡Oh! Me lo comprime Sube hasta acá Al cuello Me apinta Y me hace llorar, doctor Bien Vas a desnudarte Te voy a revisar Y te voy a hacer Una radiografía de pelvis ¿Qué es lo que tengo, doc? Vamos a tener que cortarte El miembro viril ¿Qué? Amputarte ¿Vos estás loco? Dame esto para acá Vení, vení, vení Le digo al otro doctor Tengo un dolor acá en la espalda Que sube hasta el pecho Y luego hasta el cuello Y me aprieta mucho Y me dice que tiene que amputar Mi colega tiene razón Hay que amputar Otro Dame la radiografía Inútil Efectivamente ¿Efectivamente qué? Hay que cortar Bueno, yo no recorro más Opéreme ¿Cuándo me puedo operar? Hoy mismo Ah, ropa interior Sí, ¿qué talle? 28 No, ¿cómo 28? No sos 28, sos 32 vos Amigo, toda la vida utilizo 28 ¿Por qué decís que soy 32? Sos 32 porque si no Te va a agarrar un dolor en la espalda Que va al pecho Luego al cuello No Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta Que me siento sopa Susinda en la vena A veces creo que soy un idiota Ah, no te preocupes Yo siempre lo hago ¿Tú también metes Tu sopa en la vena? No, siempre pienso Que sos un idiota ¡Ah! ¡Me aplauso! ¡Me aplauso! ¡Me aplauso! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Ah! ¡Me voy a quedar sin plazo! ¡Me voy a quedar! ¡Ah! ¡Adi, malas manos! Esto es un asesinato Asalto ¿No? Sí, asalto Asalto es cuando dicen ¡Arriba la mano! Si te doy mis cosas Ajá O sea, esto es un asalto ¿Qué no, idiota? O sea, me basa ¿Por qué pasaría el dedo Por tu garganta? No, es una metáfora Estoy seguro que al garganta No, o sea, quiero decir Que me vas a matar ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es un asesinato Mira, te doy mis cosas ¿Para qué quiero yo tus cosas? ¿Para qué quieres matarme? Yo no dije que quería ¿Y entonces? Es mi trabajo ¿Cuál? ¿Asesinatador? Esa palabra no existe Es inventada Todas las palabras son inventadas Ah, bueno, sí Mira, te vas a salvar Si me ganas en piedra, papel o tijera Bueno, dale Todo sea por... ¡Piedra, papel o tijera! ¿Nunca jugaste? No, la verdad que no Mira, tenme la alma Yo te enseño Esta es mi mano, ¿no? Y esta es la tuya Entonces... ¡Arriba la mano! ¡Que esto es un asalto! ¡Es asesinato! Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamos encapsulado El pariaciento y pico Dame más pa' pica Perro que yo los pico Y pa' las mujeres Bien chorrese bien rapidito Y le hago que mueva Cintura Agarrada de la cadena ¿Qué quieres, hijo? ¿San Pedro? Quiero ingresar Tú has sido político, ¿no? Así es Te portaste mal ¡Has sido corrupto! ¡Defraudaste a tu pueblo! Acá no puedes entrar Pero también he tenido buenas acciones, San Pedro Un día en un semáforo a un niño le di 300 pesos Otro día a un anciano en la puerta de la iglesia le di 500 pesos Esas son buenas acciones, San Pedro Dígame, señor Dale esos 800 pesos y que se vaya al infierno ¿Cómo que...? La pereza es pecado De envidia también Sí, sí, sí No, 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 no Anda a atenderme de tu cama ¡Dale! Sí, mami, voy Justo que me metes Me sento a jugar Y acordate de poner las costuras de las sábanas para abajo Las costuras... ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué lado me dijiste que pusieras las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Vieja doca ¿Qué dijiste? Yo no vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Y me lo daba ¿Qué? Mami, esta pregunta dice ¿Cómo haces feliz a mi papá? Muy fácil Dándole de comer todos los días Durmiendo brazado Sí No revisarle el celular Y dejarlo en paz cuando lo necesita Listo Papi, ¿cómo haces feliz a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano, chef, electricista, mecánico, carpintero, decorador, estilista, sexólogo, buen oyente, organizado, muy listo, buen padre, atlético, simpático, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, ambicioso, prudente, valiente Y no olvidar detalles, hacerla sentir especial y acordarte de fechas principales siempre ¿Buenas? Dígame ¿Qué querés? Ah, sí ¿Me da dos condones, por favor? Perfecto Ahí tenés ¿Y cómo hago para poner en los zapatos? Ah, hablaba de... ¿Una monedita o algo para comer? Una mon... Oiga, señor ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar cien pesos para comer hoy, por favor, que no he comido nada y me muero de hambre? Uy, no, hermanito Justo ahora me agarrás sin nada Ni siquiera cincuenta pesos tengo Pero en mi empresa están dando vacantes Si querés trabajar ahí No, pues para andar cien un peso como usted Prefiero seguir pidiendo Nadie avanza, ¿no, hijo? Si no, avanza más Siete horas en esta fila para el van Por suerte encontré una banqueta Pero traigo el culo dormido Ya me di cuenta Lo escuché roncar como seis veces Hijo Dímeme a mí Mi amor, ¿no me preparás un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor Hijo ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida Te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? Ay, no me estás diciendo que queso no Te dije queso no Porque escuché un ruido Anda a ponerme el queso ¡Rápido! Sí, mami Ay, pero muy boludo ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! No, es que no es posible, mi amor Los tuestas nos tenemos que reproducir La trascendencia tiene que seguir, mi amor Yo tengo que tener mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos Te tengo que... El siguiente No, no señor, usted está equivocado El de su esposa dice normal Y el suyo dice solo sirve para mear Sí, ya voy ¿Quién es? Soy yo El señor que vive abajo El señor que vive abajo ¡Entiendo! ¿Cómo están, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Hijo de esto, igual estaría Cuando te llama tu ex Las mujeres No, en serio ¿Te casaste? Sí, me casé Me casé Tengo un hogar divino Hermoso Somos muy felices Acá los cuatro Qué bueno Qué bueno ¿Y tenés hijos? Tengo dos Dos, dos Son... Son la luz de mis ojos Buenos chicos Ah, pero dos hombres ¿Y te casaste? Sí, pero va mal Va mal, muy mal Capaz que se me entrecorta la voz Pero ya esta semana me separo ¿Y tenés hijos? Sí, dos Dos, dos Pero no fue planeado No, no Cuando mi mami me quiere pegar En casa de la abuela No mami, no me pegas otra Ay, pero hoy ya te la ganaste Al nene no le estés pegando Papi, ¿estás bien? Sí ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro Ah, no está Ah, no está Mira, mira dónde está ¿Ves? Te dije Ah, también mi cargador No sé dónde está, mami Aquí está tu cargador ¿Ves? Te dije No buscas También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami El iPhone 11 Pro Aquí está Mira, ¿ves? También se me perdió Una novia así, muy linda, muy guapa Aquí está tu novia No la ves, hijo Mira Hola, bombón También se me perdió Unos botines nuevos Para jugar al fútbol, mami Mi amor, aquí están las zapatillas Mírala No te puedo creer Ay, mami También se me perdió mi papá Cuando tenía cuatro años Tu papá está aquí, mi amor ¿No lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? Yo sé, gordo Che, de esta parte unada Anda ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? Para, para Tocando, ¿no ves? Ja, ja Y tampoco, chico Yo a las 10 de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami ¿Vas a lavar al baño? Sí Y justo cuando lo iba a usar Ay Ay, se me sale, se me sale, se me sale Mami ¿Ya terminaste? Sí, terminé Qué bien Y no se va a usar Dentro de una hora No puedo Oye, amor Bebí hace latito ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso que te dabas con tu ex Ay, qué buena onda, gracias ¿Qué querés? ¡Guau! Genio Hoy deseo tener genios ilimitados Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir En contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas por ahí ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados O si no te pido Que hablas el paraguas Concedido, concedido, concedido Doctor Doctor, me voy a la caja Me siento muy mal Por favor, no aguanto mal Échese en la camisa y saques del pantalón Sí Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¿Cáncer en la próstata? Ay, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Cortar? Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador Y el del donador le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¿Cómo que no? Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás Uno de madera y uno de fierro Que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses Viene para ponerle los de verdad Sí, doctor, hágalo Bueno ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera Y otro de metal Esos nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El pinocho ya va al jardín Y el robocop va a la primaria ¿A mí? ¿Te pasa una pregunta? Amor ¿Por qué hay algunas mujeres Que tienen dos pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa Todas las mujeres que tienen los pechos grandes Son unas estúpidas ¿Entendiste? Ah ¿Y pero por qué hay algunos hombres Que tienen el miembro más grandes que otros? Todos los hombres que tienen el miembro grande Son unos idiotas Ah ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá estaba conversando Con la mujer más estúpida de la playa Y mientras más conversaba Más idiota se ponía Escuchame ¿Sí, tú, sí? Gracias, Kiko ¿Qué quieres ver? Sí, poner tiburones asesinos Ay, ¿de qué se trata? De un unicornio que quiere ser presidente Ah, las románticas no me gustan Sí, vos tenés cinco galletas ¿Qué significa cazar con Zeta? Es cuando un hombre mata a un animal ¿Y cazar con ese? Cuando el animal se mata solo Papi, esta pregunta dice ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo no me lo vas a creer ¿Por qué? Ella me trata como un dios ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te tratas como un dios? Ella sabe que existo Pero no me puede ver Alguien que le pegue Contra el aria La pincha mal Revienta a Melano La revolea Melano Toca Melano Herrera La revolea